Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el mundo del motor ha reaccionado al anuncio de Fernando Alonso con respecto a su retirada de la Fórmula 1 Y bueno, tanto pilotos, equipos y compañeros de profesión han agradecido al piloto español su paso por la Fórmula 1 Y bueno, ahora vamos a ver los tuits Aquí hay un tuit de McLaren que dice McLaren hoy día confirma que el doble campeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, no correrá en Fórmula 1 en 2019 Y aquí hay uno de Felipe Massa, quien fuera su compañero en Ferrari Y que se retiró el año pasado Felicitaciones Sé feliz y disfruta tu nuevo desafío Para mí, tú fuiste uno de los mejores pilotos del planeta Y bueno, y este es del mexicano Sergio Checo Pérez Que gusto compartir estos años las pistas contigo, eres grande Fer Todo el éxito en tu próxima etapa de vida Y este es el de su compatriota Pedro Martínez de la Rosa Suerte campeón, volarás en cualquier otra categoría que decidas hacer Creo que la Fórmula 1 te va a echar mucho de menos Más de lo que imagina y casi tanto como yo Día duro para los que amamos la Fórmula 1 Abrazo amigo Bueno Y aquí, bueno, este es el... Y este es de su actual compañero, el Belga Stoffelbandorn Fernando Todo lo mejor para el futuro Y fue un placer compartir equipo contigo Y este es de Carlos Sainz Y este es del piloto del doble campeón de rally, Carlos Sainz Y bueno Muchas gracias por tan buenos momentos, campeón Estoy seguro que hagas lo que hagas Nos seguirás dando alegrías Y seguiremos disfrutando de tus victorias Y este es de su compatriota Marc Gené Espero y deseo que sea una hasta pronto en la Fórmula 1 Mucha suerte en este final de temporada Y en los próximos proyectos Y esto lo dice Romain Grosjan Piloto del equipo Haas Bueno Ha sido un privilegio Y un honor Ser tu amigo Tu compañero de equipo Y correr contra ti Te voy a extrañar Al final de la temporada Bueno Eso quería comentarles Y con esto me despido Nos vemos Adiós Camifuera Chao Y con esto me despido